¡Suscríbete al canal! No es malo eso, ¿no? Hostia, vienen todos los tipos de enemigos terrestres que hay Hasta ogro con armadura Hostia, zapadores que me van a romper las barracas Hostia, este creo que también rompe barracas, ¿no? Necesito estas dos cosas para poder matar al de fuego Víctor Alquitrán El fuego Ataca a los enemigos en combate cuerpo a cuerpo No estaría mal esto, ¿no? Por probarlo A ver, la más oscilante la quiero Y me puedo llevar esto, esto y esto por probarlos, ¿no? Esto, esto y esto Creo que así está bien, ¿no? A ver, las tejedoras No te arrepentirás Vale Entonces, tenemos dos entradas Tengo que desviar una Tendré que desviar esto, supongo, ¿no? Para desviar esto No te dolerá ni nada Barricada aquí Supongo que también tendré que desviarlos por aquí, ¿no? Vale Y... Poco más Voy a poner fuego aquí, ¿eh? ¿Fuego? Solo puedo poner uno Mira, vienen por aquí Veo ¿Por qué me cuesta tanto dar headshots Apuntando la cabeza, tío? Tienes que apuntar como demasiado arriba, ¿no? Para poder hacer el headshot Pum, 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 pum Vale, a vuestra puta casa, todo el mundo Ah, ni tan mal, ¿no? ¿Podría poner una más oscilante aquí? ¿La ha puesto bien? Creo que la ha puesto bien ¿Dónde están los headshots? Nada, de spamear aquí Porque... De headshot, de headshot Es imposible, ¿eh? Habría que ralentizarles De alguna manera Vale, bien Muere, coño Pesado Voy a poner otra más oscilante aquí, ¿eh? Doble más oscilante aquí, papá Ríndete Por favor, no me fríes más orcos Pues espeluznante ¿Cómo voy a sobrevivir? Valiente y estúpido a la vez Me pedirás misericordia antes que lo comiences Ah, valientes palabras para alguien que se oculta detrás de unos orcos Tu orden me conoce desde hace años Tío, es súper malo del headshot Coño, está mal hecho Me cabrea, ¿eh? Lo del headshot Nada, oye Que no puedo meter headshot Eso tiene que ver Vale A ver si unos cuantos ¿Dónde queréis que vais? No hay poción Vale, ya está ¿Puedo poner más masas? No, aquí solo dos Y aquí supongo que igual, ¿no? Solo dos No sé si valga la pena poner más Es que aquí Si vienen gnolls Los gnolls me van a romper esto, ¿eh? Me pongo aquí un paladín, loco Un paladín aquí Estaría guapo, ¿no? ¿Dónde vas? Vale, voy a poner aquí un paladín Y voy a llenar todo esto de trampa de fuego Acá también tengo que defender este lado, coño ¿Cómo defiendo yo este lado? Ay, ¿cómo hago esto, chicos? Qué pereza Tener que defender tantos sitios Yo creo que si O sea, no está bien Una sola persona no puede defender tanto Si esto fuese multiplayer, ¿vale? Uno se encarga de este lado Y otro del otro Ya está Pero estando yo solo Que me vengan dos oleadas gigantes Con tíos que rompen barricadas ¿Cómo cojones hago esto, tío? Hay una poción ahí Este lo pongo aquí Por si rompen esto y suben Supongo que pondré fuego aquí, ¿no? Vale, yo creo que eso está ahí bien Y aquí también tendré que defenderlo De alguna forma Pues supongo que tendré que defenderlo Hacia este pasillo, ¿no? No me queda otra Bueno, no me da el dinero, tío No me da el dinero A ver, puedo poner un par de arqueros Un par de arqueros Que creo que estaría guapo Vale Vale Escuchad como he huyido Ah, mira Mira Pasan por encima, chaval ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo hago eso, gente? Bueno, mala suerte, ¿sabes? Un parquero ha muerto Mala suerte Ah, bueno Han muerto los Nulls Ah, no No han muerto Una polla, han muerto Madre mía No sé cómo acabo No sé cómo acabo de defender esto Ah, es que ni siquiera lo han roto Han pasado por encima Le han pasado por encima Y mis arqueros muertos, ¿no? Voy a tener que poner más paladines No me deja poner otro, coño Ahora Madre, lo que pegan los paladines Loco Lo que pegan los paladines Me voy a poner otro Vale Esa zona creo que está defendida ya Ahora voy a poner un paladine aquí Vale He escuchado Nulls Lo acaban de Acaban de one-shotearme Acaban de one-shot No tiene sentido esto, tío Buah, me los están matando, tío No sé cómo defender esto, chicos No tengo ni puta idea Los Nulls Esos son demasiado tochos, eh No sé cómo defenderlos Contra los Nulls Loco Vale, tú sigues en pie Y tú también Pero los dos de aquí abajo Están muertos, ¿no? Ah, no Han resucitado Por favor Por favor ¿Pueden no venir más Nulls? Joder Es que te juro que no sé cómo hacer esto, eh No puedo ponerlo ahí No No puedo ponerlo bajo él ¿Cómo hago esto? ¿Qué pongo, tío? El escudo de la orden Que te caes ya, coño Pesado, loco El escudo de la orden Vale, puedo poner aquí Unas barricadas No tiene sentido, ¿no? Poner barricadas ahí Puedo ponerlas aquí Y así desvío el camino hacia aquí Vale No sé, tío No tengo ni puta idea, chicos ¿Arqueros? ¿Valdiría la pena poner arqueros? Vamos a ver así Vale, chiquitines Da igual Chiquitines son fáciles, eh Mientras no vengan Nulls Todo está bien Vale, tengo que poner arqueros también de este lado, eh Vale, genial Me da para cuatro Cuatro arqueros Que no vengan Nulls, por Dios Arqueros, vale ¿Bueno? Coño Logro de fuego, tío Vale, facilito, ¿no? Puedo poner más fuego Vale Eso fue lo que pasó Vale Un par de arqueros más arriba Que no vengan zapadores, por favor Bueno, zapadores vendrán No tiene brazos Tarde, temprano Eh, Nulls Ya está, muertos Voy a vomitar No son tan difíciles los Nulls, eh Hay que limpiar la isla 3 ¿Qué asqueroso? Vale Buenísima Para, para, pa, 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 pa ¿Puedo poner fuego aquí? Para cuando vengan y se den la vuelta, se quemen, ¿sabes? Un poquito más que sea Y de hecho, voy a poner una más oscilante aquí también Un par de masas oscilantes aquí ¿Están listos? Me voy a poner una, no apuesto Aproximo a toda gente ahí, ¿sabes? Luego, aquí Aquí voy a tener que poner Aquí voy a poner fuego, tío ¿Por qué no puedo poner ahí? Ah, porque hay un paladín, ¿no? Vamos a ponerlo mejor ¿Y eso es por qué están mirando para allá? Ahora Ahora sí Ahora sí Mientras peleen, se queman Y un par de arqueros más arriba Vale ¿Qué vienen? Arqueros por aquí Hmm, han muerto mucho, ¿no? Con las masas oscilantes Jaja, han muerto mucho por ahí Vale, pues Tan listo Y tan apuesto Más fuego ahí Y más fuego aquí también ¿No vienen zapadores? Vendrán en la última wave, ¿no? Bien, perfecto Bien, perfecto Muy fácil, ¿no? Me está sorprendiendo Lo fácil que está haciendo ¿Por qué? Última wave No te dolerá No Mierda, el de la armadura Vale Vale Vale, contra eso podéis, ¿no? De sobra Ahí va Ahí va, coño Logres bloqueado Maestro guardián ¿Qué logro es ese? Completar acto 2 Me parece un poco complicado Al principio, ¿eh? Con los gnolls Pero luego Nah, ha sido fácil 20 minutos de partida Tejedora de conocimientos Son bufos nuevos, ¿eh? Un poco fea Fue la mejor y la peor maga de la Orden Brillante Atractiva Y peligrosa No es de extrañar que abandonara la Orden hace años Y escapara por las fisuras para fundar su propio reino en el mundo de los muertos Ahora lidera una horda de criaturas Y ha jurado volver para enseñar a la Orden una lección de humildad y servilismo Pero va a llevarse una sorpresa Sé de buena tinta que mi aprendiz es incapaz de aprender Hay un camino mejor para ambos Eso me ha hecho gracia ¿Dónde abres tu mente? Bueno, para empezar Eres muy arrogante Y hablas como un libro de historia Debí haber supuesto que fuiste miembro de la Orden Hablas como el hijo Solo que en versión femenina Insolente enano Tu voluntad es fuerte Pero la quebraré ¿Eh? Ese es nuevo, ¿eh? Devuelve a los enemigos la vida Maravilloso A ver, la del conocimiento Esta, ¿no? 20% más rápido Los impactos en la cabeza infligen más daño Y las muertes de tipo aumentan la precisión Los guardianes cercanos regeneran salud Las muertes por trama generan maná Las muertes por conjuros otorgan 100% más de monedas Los arcos muertos pueden revivir para luchar junto al jugador Hostias Las fisuras obtienen la capacidad de lanzar rayos defensivos ¿Qué fisuras? Aquí tenemos tres caminos O sea, hola, loco O sea, tres entradas Vale, lo dejo por aquí, ¿vale? Gente, me duele un poco la muñeca No voy a esforzar tanto Siento que el vídeo sea tan cortito Pero en cuanto me recupere Volvemos a la normalidad Un abrazo, chaito Y, por favor, dejo sin